Si uno piensa en que un personaje tiene que ser cómico, está perdiendo el tiempo porque está creando un estereotipo. Y por ejemplo a Pablo Escobar le gustaba mucho la trova y un día el tipo mandó por nosotros. Y es cuando me dijo, siga haciendo reír a un país que yo hice llorar. República de Comedia. Gracias por ver el video.